Desde el próximo lunes 18 de noviembre, los vecinos mijeños en situación de desempleo que estén interesados en ampliar su formación podrán unirse a tres nuevas acciones formativas y de prácticas. Estas forman parte del proyecto Mijas Cualifícate Más, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se desarrollarán a lo largo del primer trimestre de 2014. El curso de mayor duración, con 430 horas, será el de operaciones básicas en restaurantes y bares. El de limpieza de inmuebles y grandes superficies alcanza las 320 horas y el programa de prácticas en empresas del sector servicios, comercio y hostelería tendrá 218. Hasta 40 personas pueden beneficiarse de estas acciones enfocadas al empleo para las que también se ofrecen becas en función de la situación económica del demandante. Si quieren ampliar su información o inscribirse en estos talleres, sólo tienen que dirigirse al área de fomento del empleo ubicada en la avenida de Andalucía de las Lagunas o consultar la web www.fomentoempleomijas.com